Buenas tardes, ¿cómo están la gente maravillosa, hermosa y divina del canal de Tarot? Yo soy 444, gracias por estar acá, por suscribirse, por apoyarme, por comentar, por estar siempre presentes en todas las redes, les mando un beso gigante, los quiero y vamos con la lectura del amor, el especial del amor en este momento, los que son nuevos les doy la bienvenida, si les gusta el contenido les invito a suscribirse, si me apoyan y puedo crecer y seguir generando contenido, me dejan un comentario, así los voy conociendo, decretan y manifiestan la lectura, este es el especial del amor, vamos a hacer una lectura para las personas que están en pareja, para los que tienen persona especial, para los que están solteros, energías generales del amor para todos, quedate ahí que ya comenzamos con un mensaje del universo. Y acá estamos ya, con las energías del amor, para vos que te llegó este video, seguramente algún mensaje tenés que escuchar sobre tu relación o persona especial. Comunicación, conecto con el amor cuando tengo que comunicarme conmigo y con lo que me rodea, siento la intervención divina en mí que fluye mediante mis palabras y gestos, que así sea, así es y así será desde el universo. Maravilloso el mensaje de la comunicación, me comunico con amor, conmigo y con lo que me rodea. Cristales y ángeles, ópalo, permítete brillar y descollar, el ópalo te ayuda a mostrarte valiente y a expresar tu lado más extravagante ante el mundo. Me encantó, me encantó. Bueno, vamos, vamos a ver. Parejas. Amor de pareja, las personas que están en pareja, que tienen una estabilidad, ¿sí? Vamos. Bueno, las personas que están en pareja están con bastantes cargas emocionales en la pareja, no sé qué es lo que está pasando ahí. Falta de comunicación está pasando, lucha de egos está pasando y ver hacia dónde van a continuar está pasando, ¿sí? Quizás estén planificando un viaje en pareja y no estén alcanzando los recursos y eso traiga discusiones, enfocarse en cosas negativas, altibajos emocionales, discusiones, peleas, después se vuelven a arreglar, vuelven a conectar. Tienen que equilibrar la cabeza con el corazón, tienen que encontrar un equilibrio entre lo que piensan y lo que sienten, ¿sí? Para poder estabilizar esta pareja. A ver, hay mucha conexión, hay mucho amor, ¿sí? Hay mucho que dar acá en esta pareja. Es una conexión de almas, pero también con un carácter bastante especial, que van y vienen, van y vienen. Hay momentos de mucha felicidad, hay momentos de ausencia total entre ustedes, ¿sí? De cuelgue. Quizás las decisiones que tienen que tomar, ¿sí? Que me salen acá, para vos que estás mirando este video, es si realmente querés continuar con esta pareja o querés soltar, ¿sí? Puede que se esté refiriendo a eso, porque acá tengo la energía del hermitán y la necesidad de estar en soledad, de conectar con su interior para tener un nuevo inicio. Puede que estés en esta situación con esta pareja porque querés reiniciar tu vida amorosa con otra persona. A vos que estás en pareja y estás mirando este video, las energías salieron enfocadas a equilibrar la pareja, ¿sí? Desde la conexión de almas que tienes del amor o soltar la situación para conectar con otro amor. Comentame si te resonó, si estás ahí entre dos situaciones, vos que estás en pareja. Así yo me voy enterando si resonan las lecturas y los voy conociendo, voy conociendo las historias de ustedes, ¿sí? Ya saben que si necesitan una lectura personal, se comunican por WhatsApp, me mandan un mensaje, coordinamos una videollamada que es 45 a 60 minutos aproximada, la lectura general de energías o de vínculos. Obviamente tienen costo, ¿sí? Coordinamos horario, día y sin problema les hago una lectura personal, privada y confidencial. Sobre todo, ¿eh? Se van con elementos para resolver, sí o sí, estas lecturas. Vamos con las personas que están solteras. A ver, las personas que están solteras porque tienen ganas de estar solteras, no porque no tengan oportunidades, ¿sí? Necesitan libertad, por eso están solteras. Necesitan enfocarse en otras cosas, no en la pareja. Necesitan cerrar un ciclo con el pasado, necesitan terminar de sanar el corazón, ¿sí? Necesitan hacerse cargo de que les gustaría estar en pareja, pero tienen miedos e inseguridades. Eso es lo que necesitan. Necesitan bajar el orgullo y el ego, ¿sí? Para poder conectar desde el corazón con las personas que se les acercan. Tienen posibilidad de tener pareja las personas que están solteras y todas con el 2 de copas. Van a tener una conexión. Pero también estoy viendo que tienen que terminar de sanar y trabajar mucho en ustedes para poder tener una pareja sana, estable y formal. Veo muchas oportunidades acá. Mucha gente que tiene en el entorno que los está observando, invitando a salir. Tienen varias opciones. Van a tener que tomar decisiones entre dos personas. Eso les va a generar muchas cargas emocionales. Los que están esperando una llamada de una persona del pasado, esa llamada se produce. Pero no va a venir con nada nuevo, ¿sí? Esa persona. No va a venir con nada nuevo, ¿sí? Que conviene retirarse de esa situación. Vamos con las personas especiales. ¿Qué piensas que Sinti que era tu persona especial? Conectate con esa persona. Trae las energías a la lectura y vamos a ver a qué sale aspectada la lectura. Bueno, en principio... Emocionalmente no está bien tu persona especial, ¿sí? Está con la energía de nueve espadas. Se está enfocando en las cosas negativas y no está viendo las oportunidades que tiene con respecto a la relación. Eso es lo que piensa. Piensa en negativo. Piensa todo mal. ¿Qué siente? Muchísimo amor. Del bueno, del sincero. Es el rey de copas. Del amor transparente, del amor real. ¿Sí? Tiene mucha conexión con vos. ¿Qué hará? Va a venir con una propuesta. Ya está en camino con esta propuesta. Vamos a seguir analizando qué le pasa a tu persona especial. Porque está enfocándose en todas las cosas negativas y no está viendo las oportunidades que tiene con vos. Porque tiene que ordenar su vida. Tiene que resolver algunos temillas. ¿Sí? Donde fue absolutamente manipulada o manipulado con una persona, donde mintieron, le engañaron, no fueron transparentes. Entonces, en este momento es como que necesita soltar toda esa situación, equilibrarse y volver a confiar en el amor a tu persona especial. Tiene sentimientos y tiene conexión también, pero tiene que resolver y sanar muchísimas cosas antes de poder venir con una propuesta estable, sincera. ¿Sí? Tiene que terminar de soltar otras situaciones, de sanar el corazón, hacer una transformación para poder avanzar, comunicarse luego de haber tomado decisiones. Tiene muchas cargas emocionales, pero también tiene mucha gana de conectar con vos. ¿Sí? Porque tiene sentimientos. Así es que es cuestión de tiempo que se deje fluir, deje de controlar sus emociones y pueda avanzar en esta situación. Y ya sabés cuál es el límite. ¿Sí? Si la estás pasando mal esperando a tu persona especial, retirate de ahí y enfócate en otra cosa. No hay que pasarla mal por nada, ni por nadie, ni esperando a nadie. ¿Sí? Vamos con un consejo de los guías. Siga la regla de oro. No haga lo que no le gusta que le hagan. Ángeles del amor para esta lectura del amor. ¿Qué mensajes tienen? Ángeles del amor para esta lectura del amor. ¿Qué mensajes tienen? Química. Siente una fuerte atracción magnética. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Adécualo a donde te resuene. ¿Sí? La energía de los ángeles del amor. A ver con qué signos vas a estar conectando. Mujer Tauro, Mujer Leo, Mujer Géminis, Hombre Scorpio, Mujer Pisces, Hombre Cáncer. Iniciales con los que podés llegar a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Y vamos a cerrar con un mensajito de este oráculo hermoso. Ordeno en mi mente para lograr la claridad y el enfoque que necesito. Y en la base, elijo redarme de personas valiosas que me acompañen en mi evolución. Hermosos mensajes. ¿Sí? Nosotros elegimos de quién rodearnos. Eso no se lo olviden nunca. Bueno, espero que haya resonado la lectura. No se olviden de dejármelo saber en comentarios. Decreten, manifiesten y reclamen estas energías del amor maravillosa. Los quiero. Les mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.